Cinco personalidades, cinco voces en estado puro. Música y humor. Un grupo capaz de interpretar todos los estilos, temas clásicos universales y composiciones propias sin un solo instrumento. Dieciocho años sobre los escenarios, giras y premios internacionales. Y un nuevo disco. Música. Un sorprendente espectáculo a capela. Esto es Be Vocal. ¡Bora! ¡Bora! ¡Bora!